Conocé el nuevo e-commerce de Kawasaki Repuesto. Acabamos de terminar una excelente jornada con nuestra red de concesionarios oficiales Kawasaki, presentando un e-commerce que les permitirá agilizar la transacción para adquirir sus repuestos originales. El objetivo siempre es dar un mejor servicio post-venta a nuestros clientes, concesionarios, como también usuarios finales. Muchísimas gracias por acompañarnos y haber estado del otro lado. Hasta la próxima.